¡Ya! ¡Ajá! ¡Ajá! Quería hacer el video ahí con esa postal, pero no funcionó. Lamentablemente. Así que vamos a buscar otra locación. Vamos a ver qué lugar encontramos. Un lugar bonito, ¿cierto? Para hacer este video. Así que nos vemos en un ratito más. Oye, la verdad que llevamos... O sea, llevo. Pero estamos recorriendo la ruta juntas. Así que llevamos. Por lo menos unos 30 kilómetros. Me metí por un camino que no había andado nunca, la verdad. Y no ando con el teléfono. Pero lo tengo acá. Me quise tirar como a la aventura para ver dónde llego. Bueno, sé que encuentro algún bonito lugar para grabar para poder hacer este video. Pero no lo he encontrado. Se los agradezco un montón. Y no lo he encontrado. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Y no lo he encontrado. Y no lo he encontrado. de las motos pero que como llaman me han preguntado bastante eso uno también va aprendiendo cierto ya con los años uno de andando moto va adquiriendo ciertos ciertos conocimientos básicos que nunca están de más saber sobre todo para los que recién se están se están metiendo a este a este mundo de las motos así que vamos a seguir rodeando vamos a seguir avanzando y a ver qué lugar encontramos así que no nos vamos a dar por vencido nos vemos en un ratito más tengo una consulta por acá acerca hay algún lugar así como va a llegar a algún tranque o algo llegue aquí a la esquina y el camino derecho y cuando llegue al fondo el pavimento ya hoy no es que no es que le tenga alergia al agua es que la verdad que no me quiero no me quiero mojar por eso no quiero pasar porque no ando con impermeable entonces no quiero que no venía no venía preparado para este tipo de situación hasta que que es linda la nena oye hoy está muy bueno este camino la embarró fue un verdadero descubrimiento fue un verdadero acierto poco oye pero esto está está lleno de agua por todas partes por allá está por acá está la pasada oye 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 vamos 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 de los valientes se cuentan historias igual me mojé pero poco 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 podría haber sido peor y el camino está igual se puede pasar sí vaya gracias 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 con más Ya llegamos hasta acá porque pasó un tractor, le pregunté cuánto quedaba para llegar al tranque, al tranque de los mayos, que era un lugar que no conozco, primera vez que ando por acá, y me dijo que me quedaba por lo menos unos 30 minutos, pero el camino se puso muy malo, muy malo la verdad. Así que vamos a llegar hasta acá nomás porque ya son cerca de las 6 de la tarde, más o menos. Entonces llevo bastante rato acá, debo llegar unos 20 minutos y no ha pasado nadie y la única persona que me topé fue el tractor que pasó y no me he topado a nadie más, entonces no me quiero arriesgar. La verdad que el camino se puso bastante malo y me dijeron que para allá está peor, entonces vamos a llegar hasta acá y acá nos vamos a poner a conversar un ratito y vamos a responder lo mejor posible, sin tanto tecnicismo, de una forma simple, cierto, una pregunta bien recurrente que me han hecho este último tiempo en los reviews de la nena, que es la Lifan y de la mamalona del cachorro, que es la MRC 300, la Motorrad, que es ¿qué tipo de aceite usar? Una pregunta que como les digo me han hecho bastante y que vamos a tratar de responder ahora de una forma simple. Yo les he dicho en varias oportunidades que yo no soy un experto, yo soy simplemente soy un apasionado, un amante de las motos, igual que ustedes, a lo mejor llevo un poquito más de tiempo andando en moto de muchos los que están viendo este vídeo y que vieron los reviews de la Lifan y de la Motorrad, ya que se me imagina que en su gran mayoría deben ser personas que están recién iniciando en este mundo, en este mundo de las motos y que esas motos han sido su, el inicio, cierto, sus primeras motos, entonces por eso tienen este tipo de dudas y que uno, no porque sea un experto, sino que va agarrando cierta experiencia, a través de los años, cierto, sabe un poquito más de estos temas, pero la verdad que no soy ningún experto, de hecho tuve que averiguar harto también para poder entender ciertos términos, para poder explicárselo a ustedes de la forma más clara y sencilla. Bueno, como deben de saber, existen tres tipos de aceite, que son el aceite mineral, el aceite semisintético y el aceite full sintético. ¿Cuál es la diferencia entre estos aceites? En que el mineral es un producto que viene directamente desde el petróleo, ya que está muy poco refinado, cierto, tienen pocos componentes químicos y es básicamente natural, donde vienen muchos residuos, cierto, que en su mayoría está orientado para motos de bajo cilindraje o para motores muy antiguos, ¿ya? Para eso se ocupa el aceite, el aceite mineral. Está el aceite full sintético, perdón, el semisintético, que es una mezcla, cierto, entre el mineral y el full sintético, ahí, cierto, igual con extracto de petróleo, pero ya con más aditivos, cierto, con más químicos. Está el full sintético, que ese ya no tiene absolutamente nada de petróleo, sino que ya es uno que tiene mayor tecnología, que son químicos, cierto, que están diseñados para un mejor funcionamiento del motor y que está orientado, cierto, para motores más grandes o que uno exija, o cierto, o force un poco más, ¿ya? Como les decía, el aceite mineral está orientado para motos que son de bajo cilindraje y para motores antiguos. Eso no quita que uno pueda utilizar en motos de bajo cilindraje semisintético o full sintético, de hecho, es lo más recomendable, ¿ya? Aunque la regla, la regla por lo general es hacer caso al fabricante, o sea, hay que partir por ahí. Aunque hay ciertos modelos, cierto, que ya están, que no han sido actualizados, cierto, en sus fichas técnicas y muchos ofrecen los aceites de sus propias marcas, ¿ya? Ahí uno tiene que evaluar, cierto, si son de buena o mala calidad. Pero por lo general, yo el aceite mineral lo recomendaría o lo utilizaría siempre y cuando tu bolsillo, cierto, no pueda en ese momento adquirir uno full sintético o un semisintético, ¿ya? Ya que claramente el mineral es el más barato, hay igual una diferencia importante entre el mineral y el full sintético, ¿ya? Bueno, como les decía, el aceite mineral es un aceite que, al ser de origen natural, se gasta más luego. O sea, de hecho, por ejemplo, si ustedes destapan un aceite mineral y no lo usan, ya al cabo de, no sé, un par de semanas incluso, ese aceite ya a lo mejor no va a servir de mucho, la verdad, ya que sus componentes se van a ir degradando y aunque a simple vista el aceite se vea normal, cierto, ya químicamente el aceite ya no les va a hacer o no les va a cuidar el motor como se debe, ya que ustedes deben de saber que el aceite, cierto, es la sangre del motor. Entonces, se necesita una buena calidad de aceite para alargar la vida útil de tu motor, ¿ya? Por eso, o sea, bajo ningún punto yo recomiendo estos aceites que son extremadamente baratos y de marcas que uno no conoce mucho. Tendría que ser como un último recurso, pero la verdad que no, la verdad que no. Bueno, no les voy a recomendar ningún tipo de aceite, ya que hay varios en el mercado de marcas muy reconocidas. Todos cumplen las normas, todos son súper buenos. Hay algunos que son como los preferidos, cierto, los que más se nombran, pero hay bastantes marcas de aceite muy reconocidas que son muy buenas. El semisintético, ¿ya? Que es el que yo más recomiendo, por ejemplo, para motos de baja cilindrada, motos de 125 hasta 250, hasta 300 incluso dependiendo de la moto, por ejemplo, la MRC 300, que también es de un valor más accesible, cierto, que está diseñado para ese tipo de motores. Para, 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 aquí vemos un pequeño alto, porque tú, amigazo o amigasa que estás viendo este video en este momento, si llegaste a este punto es porque el video te interesó, así que, oye, dale un me gusta, suscríbete, me va a ayudar un montón para que yo siga generando este tipo de contenido y sigamos haciendo muchos videos más. Así que ya lo sabes, si llegaste a este punto, suscríbete. Ahora, si tú lo ocupas, cierto, tienes una moto que le das mucho, mucho trabajo, que, cierto, andas con la moto casi siempre a tope, qué sé yo, que corres mucho en la moto, que exiges, realmente exiges el motor, bueno, ahí yo sí te recomiendo un full sintético, pero si tú tu moto la ocupas de forma diaria, como para ir a trabajar, cierto, o incluso de delivery para trabajar con tu moto, o deslizarte, transportarte a tu trabajo, yo te recomiendo el full sintético, es un aceite, cierto, que tiene todas las normas y la tecnología para cuidar tu motor y, como te digo, ya si tu motor, tu moto ya es de un cilindrado mayor y tu motor, tú sientes que le exiges más de lo normal, bueno, ahí tienes que irte de lleno por un full sintético. No lo veas como que es más caro, véelo como una inversión, porque va a alargar la vida útil de tu motor. Bueno, ahí como pueden ver, este es el comúnmente llamado el ojo de buey, donde, voy a enderezar la moto, y ahí nos va mostrando, cierto, el nivel del aceite. Hoy está bastante, la hemos tratado mal hoy día a la nena, porque vean, por los caminos que andamos. Recién llegó un compadre en una moto en duro y llegó hasta allá, no se atrevió a seguir más para acá y se devolvió. Así que, por lo menos, llegamos un poquito más lejos que un compadre que andaba en una en duro. La nena, la nena, no defrauda la nena. Ya, sigamos hablando de aceites. Como les mostré recién, ese es el ojo de buey, ese es el, es cierto, es donde uno ve el nivel, el nivel del aceite. En algunas ocasiones, se pueden ver algunas burbujas que pueden estar ahí, algunas personas pueden que se asusten y piensen que el aceite está un poco dañado, pero no, es normal. Es normal que de repente se vean algunas, algunas espumas, perdón, algunas burbujas, aunque los aditivos, cierto, ya con la tecnología y los químicos, vienen con un antiespumante, por así decirlo, un antiespuma que evita que el movimiento, cierto, genere una espuma como un tipo jaboncillo. Ahora, si ustedes ven que esas burbujas ya es espuma, directamente es espuma, bueno, ahí sí ya, esa es una alerta que algo está pasando con su aceite. A lo mejor no es un aceite de buena calidad, a lo mejor es un aceite que está demasiado adulterado. Pueden ser varias cosas, entonces ahí ya tienes que llevarlo ya con su mecánico de confianza. Otra cosa, muy, muy importante. Como ustedes se habrán dado cuenta, ya es cierto, En las botellas de aceite hay unos numeritos que pueden ser 10W40, 20W50, 15W50. Bueno, esa W que sale ahí es de la sigla Winter, que quiere decir invierno. Entonces, el número que antecede, cierto, a esta letra, a la W, habla de las bajas temperaturas. Es decir, que soporta, cierto, desde los 10, por ejemplo, si es 10W40, soporta, cierto, temperaturas de hasta 10 grados, cierto, y el 40 son las temperaturas altas, quiere decir que soporta hasta temperaturas de 40 grados. Lo mismo con el 20W50, entonces temperaturas de 20 grados, cierto, Entonces, dependiendo del lugar donde uno viva, cierto, en extremos donde hay demasiado calor o demasiadas bajas temperaturas, mucho frío, entonces ahí uno tiene que ver el tipo de aceite que le convenga. Acá, que somos climas templados, por así decirlo, cierto, un 10W40 o un 20W50, la verdad que andan muy bien en la moto, ya. Por ejemplo, yo por lo general en la Mamba uso el 20W50, y en la Lifan uso el 10W40, ya. Y me han dado perfectamente, no he tenido mayor inconveniente, de hecho no he tenido ningún tipo de problema con el aceite. Vamos, vamos a avanzar un poquitito. Ya, a ver, vamos. Vamos a parar otro ratito acá. Entonces, como les decía, yo utilizo el 10W40 en la Nena y 20W50 en la Mamba. ¿Por qué? Ya, bueno, para ser bien honesto, porque mi mecánico me recomendó el 20W50 en la Mamba ya hace bastante tiempo, y en mi humilde opinión, y lo que también anduve investigando, no es ideal ir cambiando ciertos, los, el tipo de aceite. O sea, si uno ya empezó con 20W50 y ese te anda bien, no, mi recomendación es no bajar al 10W40, ya. Y lo mismo, si ya estás con 10W40 y tu moto anda impecable, no tienes para qué subir al 20W50. Oye, vean, si no era juego, no era juego esto. Menos mal que por aquí ya habían, habían pasadas que estaban más fáciles. Hubiesen estado todos los lugares así como este, hubiese llegado hasta, hasta el tranque. Ya. Me cuesta, me lo pasa, me cuesta, me lo pasa. No importa, te vamos a dar un buen baño. Concha de tu madre. ¿Y dónde se cayó? Uy, se me cayó el palo selfie, wean. Y con la Hero, con la Hero U10 recién comprado. Uy, ojalá que no se haya caído en el agua. Uy, allí está, allí está. Uy, menos mal que no pasó ningún auto ni nada. Por favor, que no te hayáis quebrado. Por favor, que no te hayáis quebrado. Dime que no te quebraste, por favor. Por favor, dime que no te quebraste, que no te quebraste. Si te compré ayer, te compré ayer, wean. Ay, no la quiero ver. No la quiero ver, no la quiero ver. Está grabando todavía. Ay, qué buena. De la que me salvé, wean. Oye, ya, llegamos. Estuvo buena la aventura. Oye, me urgí mucho cuando se me cayó la... Vi que no estaba la Hero U10. La verdad que me urgí. Bueno, ya, más tranquilo, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen del tema de los aceites. Recuerden que hay tres tipos de aceite, que están el mineral, el semisintético y el full sintético. El mineral tiene mucho residuo, ya que es un producto natural. Es algo que viene directamente desde el petróleo. No tiene tantos aditivos químicos ni nada de eso. Así que es un producto que se deteriora muy rápidamente. Ya, por lo mismo, dentro de estas tres gamas, de estos tres tilos de aceite, es el más económico. Y es el que también se debe cambiar con menos kilometraje. El mineral, yo creo que a lo más debe aguantar tres mil kilómetros. Yo creo que es como lo mucho y ya, ya diciendo demasiado, tres mil kilómetros. Y durante el tiempo también dura súper poco. Por ejemplo, si ustedes tienen una motocicleta que tiene este tipo de aceite y no lo ocuparon durante un tiempo, un mes, dos meses. Entonces, lo más probable es que ese aceite ya no les va a proteger de la misma forma, aunque no tenga el kilometraje, ¿cierto? Por ejemplo, tengan mil kilómetros desde el cambio, pero la moto la tuvieron detenida un buen tiempo. Lo más probable es que ese aceite ya no les va a rendir y no les va a cumplir, ¿cierto? La función que es proteger y lubricar el motor. Está el semisintético, que es una mezcla del sintético con el mineral, que es el más recomendable para las motos de baja cilindrada, ¿cierto? Hasta 300cc puede ser, y que tienen una carga de trabajo, por así decirlo, normal. O sea, tú vas en la moto a tu trabajo o trabajas en ella, pero tienes una carga, ¿cierto? Una exigencia normal de la moto. Ahora, si tu moto es de más alto cilindraje, ¿cierto? O tienes mucha carga en la moto, o sea, tú exiges demasiado el motor, el full sintético es el ideal para ti, ¿ya? Porque ese ya no tiene nada de mineral o natural, ¿cierto? Sino que es 100% químico, es una fórmula ideal, exclusiva, pensada para proteger tu motor. Claro que dentro de las tres es la más cara, pero sumando y restando a la larga puede que te resulte más económico, ya que incluso uno puede hacer el cambio hasta los 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, dependiendo del aceite que tú compras y que dura mucho más. Dura mucho más protegiendo tu motor y dura mucho más también en el tiempo que se aplica, ¿cierto? En la motocicleta. Les había dicho también que, ¿cierto? En los numeritos está el W, por ejemplo, 10 W40 o 20 W50. Ese W significa que es de winter, que es invierno, ¿cierto? En inglés. Entonces, entre lo más simple, entre el número que está antes, ¿cierto? En este caso el 10 o el 20. Ese número refleja las bajas temperaturas y el otro número, el 40 o el 50 o el 30 incluso hay, refleja las altas temperaturas. Entonces, dependiendo de la zona donde tú te encuentres, es el aceite que debes elegir. Por lo general, en la zona donde nosotros vivimos acá, que es un clima más templado, con el 10 W40, que es el que ocupo yo, por ejemplo, en la Nena, y en la MRC 300, el 10 W40. En la Mamba ocupo el 20 W50, pero porque ya lo ocupaba hace bastante tiempo. Entonces, tampoco es muy recomendable si tú usas hace mucho tiempo el 20 W50, cambiar al 10 W40 y viceversa. No es recomendable. Pero con los climas que tenemos acá, cualquiera de esos dos aceites, yo creo que te van a funcionar perfectamente. Y bueno, eso es por amigos míos, así que si les gustó el video, denle un me gusta, suscríbanse, me van a ayudar un montón. Y escríbanlo en los comentarios si quieren que conversemos algún otro tema, si demos tips de cuidados de moto y cosas así, yo feliz. Así que la idea es que sigamos creciendo en esta hermosa comunidad que nos estamos armando, que se llama MarcosMoto, donde ya somos muchos por Instagram y también por acá por YouTube. Así que nos seguimos viendo en la ruta.